Adiós Donde vivimos una simple y corta historia de amor Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos Yo sé que aunque ese amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente Y encontraré en cada esquina, tu sonrisa, tu calor Adiós Se va El tren ya se aleja, ya somos tan solo un recuerdo Que está en las calles de este pueblo Donde vivimos una simple y corta historia de amor Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos Aquella tarde la lluvia, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos Yo sé que aunque ese amor fue breve, jamás podré quitarlo de mi mente Y encontraré en cada esquina, tu sonrisa, tu calor La lluvia, tu mirada, esa sonrisa, tu mirada, esa sonrisa, mis palabras y tu silencio bajo el árbol, los dos Gracias.